La dolarización de una economía Estimados amigos, nuestro enfoque de hoy se centrará en un tema de mucha actualidad en nuestro medio, como es el proceso o el problema de la dolarización de nuestra economía. La dolarización de una economía como la venezolana no consiste en otra cosa, sino en un proceso sostenido y quizás creciente, a través de las cuales se establece en cantidad cada vez mayor los precios de los bienes y de los servicios que se transan dentro de esa economía en términos de dólares o en términos de una divisa distinta a la moneda local. En nuestro medio, debido a la alta influencia que tiene el dólar en nuestra economía, hablamos de un proceso de dolarización de la misma, porque cada vez más un mayor número de precios de bienes y servicios venezolanos se tienden a definir en esa moneda extranjera. ¿A qué razones o cuáles son las causas que originan ese proceso de dolarización dentro de una economía? Ellas se pueden identificar en un gran número. Las principales de ellas pueden ser, en primer término, la mayor presión inflacionaria que pueda estar sufriendo una economía en un momento dado. Cuanto mayor sea el proceso de aumento de los precios dentro de la economía venezolana en comparación con el resto del mundo, pues tanto mayor tiende a ser el proceso de dolarización dentro de nuestra economía. Básicamente porque el bolívar o la moneda local de esa economía tiende a perder valor en una forma muy acelerada. Cuanto mayor son los precios, pues mayor es la cantidad de bolívares o de pesos o de moneda local que hay que dar por el mismo bien o por el mismo servicio. Y por lo tanto, un proceso inflacionario no implica otra cosa sino la pérdida de valor sostenida de la moneda. Y al ir perdiendo valor a esta moneda, pues la gente tiende a ir cambiando, a ir sustituyendo esa moneda que pierde valor por una moneda más fuerte como por ejemplo el dólar u otra divisa. Otra razón que genera este proceso de dolarización dentro de una economía puede ser por ejemplo el diferencial que existe entre las tasas de cambio imperantes dentro de esa economía. En nuestro medio todos sabemos que existen básicamente o fundamentalmente dos tipos de cambio. El tipo de cambio controlado a 14.50 y al que se realizan básicamente la totalidad o la inmensa mayoría de las transacciones comerciales que nosotros realizamos con el resto del mundo. Y existe otra tasa que es la tasa libre a la que tiene acceso toda la población pero en la cual solamente se limita a lo que son las transacciones de viajeros, las transacciones de turismo, pues de gastos de turismo o las transacciones financieras con el resto del mundo y algunas transacciones comerciales que también se realizan a ese tipo de cambio. Pues bien, en la medida en que el diferencial entre esas dos tasas de cambio tiende a acrecentarse como es nuestro caso ya que existe entre las dos tasas un diferencial superior al 100%, eso tiende a estimular también un proceso de dolarización a través del cual un número cada vez mayor de bienes y de servicios, se les establece su precio en términos de esa divisa esta. Igualmente, cuando las expectativas de la población es que va a acelerarse la inflación o que la moneda se va a devaluar en un futuro, pues también eso tiende a estimular el proceso de dolarización aún cuando esa inflación o esa devaluación no se haya producido. Pero si existe un convencimiento generalizado entre la población de que esa moneda se va a devaluar o que los precios van a disparar, se van a aumentar rápidamente en un futuro cercano, pues entonces eso tiende a realizar o a acelerar o a estimular el proceso de dolarización dentro de esa economía. El proceso de dolarización no consiste en otra cosa que en un concepto que estudian o que estudiamos los economistas desde que iniciamos nuestros estudios universitarios, que es una frase que es simplemente que la moneda fuerte tiende a desplazar a la moneda débil. Cuando a mí me explicaban esto años atrás, cuando yo estaba en la universidad, en nuestro medio económico, que era un medio donde no existía inflación, donde existía un tipo de cambio fijo, donde las expectativas cambiarias prácticamente eran inexistentes, nos costaba a los estudiantes entender ese concepto de la sustitución de una moneda débil por una moneda fuerte dentro de una economía. Ahora, obviamente, cualquier estudiante de economía en un medio inflacionario, o que estamos en proceso de iniciación de ese medio inflacionario y en un proceso de modificación del tipo de cambio, entiende mucho más fácilmente este proceso, porque el mismo no consiste en otra cosa que esto, en la dolarización, en lo que estamos hablando, que es el proceso a través del cual se va sustituyendo una moneda débil, en nuestro caso, nuestro signo monetario, el bolívar, por una moneda más fuerte, como es en este caso el dólar norteamericano. Vamos a cumplir unos compromisos, y al regreso vamos a ver, normalmente, cuáles son los estadios, cuál es el proceso a través del cual se desarrolla estos esquemas de dolarización, qué consecuencias traen estos esquemas de dolarización en nuestro medio, y qué posibles soluciones pudieran existir a este problema que aqueja a nuestra economía y a otras muchas economías de la América Latina. Ya volvemos. Decíamos que los procesos de dolarización eran unos procesos progresivos o paulatinos que se iban presentando en algunas economías. Y en esos procesos paulatinos, quizás los primeros bienes o los primeros bienes y servicios que tienden a dolarizarse son aquellos de carácter suntuario, como son, por ejemplo, las joyas o los apartamentos de lujo, las casas de lujo, los alquileres de esos apartamentos o casas, etc. Pero progresivamente, de una forma bastante rápida, tiende a generalizarse dentro de esas economías la cantidad de productos o el espectro de productos, de bienes y de servicios, cuyos precios se dolarizan. Por ejemplo, en nuestro medio, una de las cosas que se ha venido viendo durante los últimos años es que cada vez un mayor número de productos como son las partes, los repuestos, productos electrodomésticos, productos electrónicos, productos importados en general, tienden a mostrar un proceso de dolarización cada vez más acentuado en la medida en que también se tiende a distanciar más el tipo de cambio libre del tipo de cambio oficial o controlado. Esto ya lo veíamos en otros programas anteriores. Y ello simplemente se debe a que al ser el dólar libre el único tipo de cambio al que tiene acceso la totalidad de la población, como decíamos en la sección anterior, esto hace entonces que la única posibilidad alternativa que tiene cualquier venezolano o cualquier miembro de una sociedad donde se están produciendo estos procesos de dolarización es adquirir ese bien o esos servicios en el exterior. Y esto obviamente lleva a la fijación de unos precios divorciados de lo que fueron los verdaderos costos de adquisición del mismo y tienden precisamente a dolarizarse. Un ejemplo va a explicar esto con gran sencillez. Supónganse ustedes que ustedes desean adquirir, por ejemplo, un producto electrónico, un computador personal o una calculadora, etcétera, etcétera. Y el precio alternativo que ustedes tienen o el precio de esa misma calculadora en los Estados Unidos es, por ejemplo, 100 dólares. Si el precio a que usted le venden esa calculadora en Venezuela está en el orden de los 3,800 a los 4,000 bolívares, que es más o menos esos 100 dólares multiplicados por el tipo de cambio libre existente, para usted ese precio expresado en bolívares será un precio razonable, simplemente porque para usted la única alternativa de adquisición de ese producto es adquirirlo en los Estados Unidos donde el precio es de 100 dólares y para usted convertirlo en bolívares usted lo multiplicará esos 100 dólares al único tipo de cambio al que usted tiene acceso que es precisamente el dólar libre. Sin embargo, si la persona que le está a usted vendiendo ese producto resulta que importó ese producto al dólar oficial al tipo de cambio de 14.50 resulta que esa persona pudiera vender perfectamente bien ese producto en 1,800 o 2,000 bolívares casi en la mitad del precio obteniendo un beneficio razonable sin embargo no se la va a vender a usted ese precio porque esa persona o ese vendedor sabe que para usted como comprador el único precio alternativo o de comparación es precisamente el precio de ese producto en los Estados Unidos o en el mercado internacional y que expresado en bolívares es ese precio en dólares multiplicado por el tipo de cambio libre al que tiene acceso la totalidad de la población. Eso entonces lleva al poseedor digamos al vendedor de ese producto a dolarizar automáticamente ese producto porque él sabe que automáticamente para usted ese precio será un precio razonable aun de que el mismo sea el doble de un precio lógico en comparación con lo que a ese distribuidor le costó adquirir ese producto. Otro factor que también tiende a acelerar la dolarización dentro de una economía son por ejemplo particularmente en economías pequeñas como estas que existen mercados relativamente limitados son las situaciones de condiciones de distribuidores exclusivos de algunos tipos de productos o marcas. Por ejemplo ustedes pueden tener marcas muy conocidas a nivel mundial que todos los productos de esa marca son importados y todas las partes o respuestas de esa marca son importados por una única persona o por una única institución que a su vez distribuye entre los diferentes comercios donde se pueden adquirir esos productos los productos terminados y las partes o respuestas de las mismas. Como esa es la única vía a través de la cual se puede digamos importar esos productos o esas partes esas personas tienden a ejercer lo que se denominan presiones monopólicas o actuaciones monopólicas en la determinación de ese precio que es la fijación de unos precios completamente divorciados de los verdaderos costos a que esos productos están importando y son por ejemplo productos donde de pronto se puede un producto cuesta 100 dólares se importa el tipo de cambio oficial de 14.50 el costo por lo tanto de ese producto es de 1.400 bolívares pero resulta que se vende a 4.000 o 5.000 bolívares simplemente porque la única opción que tiene de adquirirse ese producto localmente es a través de ese distribuidor exclusivo o de los comercios a los cuales ese distribuidor exclusivo les provee dichos productos a los precios que prácticamente él quiera realmente implantar en estos casos inclusive se presentan unas situaciones especulativas bastante intensas donde no solamente el tipo digamos el precio a que se establecen esos productos están determinados por el diferencial del tipo cambiario sino inclusive por factores de tipo especulativos muchísimo más intensos en la medida pues en que se va progresando en ese en ese proceso de dolarización de una economía un número cada vez mayor de bienes y de servicios se van expresando van expresando sus precios en dólares o si se expresan en bolívares simplemente son el reflejo de aquel precio en dólares multiplicado por el tipo de cambio al que tiene acceso la totalidad de la población en nuestro caso el dólar libre o en el caso de otras sociedades donde existen tipos o controles de cambio mucho más estrictos el tipo de cambio negro ahora bien llegan extremos dentro de una economía donde ya prácticamente la totalidad de las transacciones de una economía están dolarizadas donde ya el rechazo por la moneda local es total donde ya la sustitución de la moneda débil por la moneda fuerte prácticamente se hace generalizado totalizado y en esos casos pues ya se llegan a situaciones extremas esas son situaciones que se han vivido en varias etapas y en muchos países del mundo por ejemplo en la Alemania de los años 20 sucedió esto cuando hubo un disparamiento inflacionario absolutamente descomunal una de las de las presiones inflacionarias más intensas que se tiene recuerdo en la historia donde inclusive el tipo de cambio del marco con el dólar llegó a varios miles de millones de marcos por dólar y por supuesto obviamente aquello nadie quería marcos se necesitarían montañas literalmente montañas de marcos para poder adquirir cualquier producto marginal y por lo tanto en la medida en que ese proceso hiperinflacionario se iba manifestando se iba gestando dentro de esa economía pues cada vez era mayor la apetencia por monedas fuertes por divisas las cuales protegiesen los ahorros de los alemanes o simplemente pues preservasen el valor en un momento dado y entonces llega un momento en que cuando esas presiones inflacionarias se disparan o llegan a límites descomunales pues simplemente nadie quiere tener la moneda local todo el mundo lo que hace es cambiar en forma automática y en forma lo más anticipada posible su moneda local por divisas y por lo tanto todo tiende a transarse en divisas o a valorarse en términos de una divisa específica en nuestro medio latinoamericano quizás el último proceso de dolarización más intenso que se vio fue precisamente el que sucedió en Bolivia hasta mediados de los años 80 en Bolivia hasta el año 1985 y 1986 había una presión inflacionaria absolutamente desbocada si mal no recuerdo en 1985 se hablaba de una inflación de 11 mil y tantos por ciento lo cual entonces hacía que nadie quisiese los pesos bolivianos todo el mundo al adquirir o al obtener cualquier cantidad de pesos bolivianos lo primero que hacía era ver donde podía convertir esos pesos por dólares simplemente porque nadie quería tener la moneda débil en este caso la moneda local el peso boliviano y todo el mundo quería obtener la moneda que había sustituido aquella la moneda fuerte que era el dólar se llegaban a condiciones donde por ejemplo en las puertas de la fábrica o en las puertas de los lugares de trabajo existían en los días de pago cambistas los cuales hacían que todos los obreros y todos los empleados al salir de digamos al cobrar sus sueldos y sus salarios automáticamente le cambiaban ese cambista esos recursos por dólares y ese cambista corría entonces a un nuevo cambista para cambiar los pesos que acababa de obtener por dólares etcétera es decir había pues un proceso persistente donde la gente lo que quería era salir de su divisa por los dólares obviamente había en ese caso una absoluta sobredemanda una condición exacerbada de sobredemanda de dólares y consecuentemente el precio de esa divisa sobredemandada sobre apetecida en esa economía pues obviamente tendía a apreciarse y entonces allí los procesos devaluacionistas eran masivos día a día y al encarecerse cada vez más el dólar pues se encarecían cada vez más también las importaciones y se generaban procesos inflacionarios por incremento de los costos de producción que llegaban pues a dislocar completamente las presiones inflacionarias y a caer en esos procesos hiperinflacionarios de bocado en la medida en que entonces se reconoció pues que ya el peso boliviano o esa moneda local no era apetecida o aceptada por nadie pues simplemente lo que se hizo fue convertir esa moneda ese peso boliviano antiguo por una nueva moneda en este caso el boliviano que se estableció un tipo de cambio con el dólar bastante similar y que entonces básicamente lo que se hizo fue hacer desaparecer la moneda la moneda vieja la moneda no apetecida y sustituir o declarar otra moneda que prácticamente pues estuviese a la par con el dólar esa fue la razón básicamente la aceptación de esa condición de dolarización plena y total de esa economía fue la razón que básicamente combinado claro está con una serie de medidas de política de ajuste económico etcétera fue lo que hizo que entonces en Bolivia se pasase de esa inflación de 11.000 y tanto por ciento por año a la inflación actual que oscila en torno al 10% por mes entre las las consecuencias por lo tanto que podemos identificar dentro de esos procesos de dolarización es que los mismos en la medida en que se van haciendo cada vez más generalizados dentro de una economía lo que hacen es potenciar aún más el proceso inflacionario ahora bien ¿por qué en Venezuela se ha venido presentando este proceso este proceso de dolarización? ya definíamos pues que en la medida en que en la economía venezolana aumentase la inflación más de lo que aumentase afuera que es nuestro caso pues en esa misma medida había una apetencia de dolarización y en la medida también en que se ensanche la brecha entre los dos tipos de cambio pues ello también lleva ese proceso de dolarización en nuestro medio sin embargo ha habido otros factores que han coadyuvado que han ayudado a la generación de ese proceso de dolarización y ellos básicamente son dos el primero de ellos es que los venezolanos tienen un alto poder adquisitivo en el exterior básicamente porque las salidas masivas de capitales que hubo en Venezuela entre el año 1978 y el año 1983 o comienzos de los años o comienzos del año 1983 hasta el establecimiento del control de cambios de febrero de ese año pues hizo que los venezolanos transfirieran al exterior miles de millones de dólares que hoy están depositados en nuestras en las cuentas bancarias en los bancos del exterior o en inversiones realizadas en valores en inmuebles etcétera y que por lo tanto los venezolanos dispongan de una elevada cantidad de divisas esto combinado también muy probablemente con un cierto flujo de recursos o de dólares de origen ilegal por ejemplo por el proceso pues de producción y de tráfico de estupefacientes o de drogas que generan son negocios que generan una alta cantidad de divisas pudiera también esto estar generando una capacidad de compra en dólares en el país que pudiera unirse a aquella capacidad de compra que tienen los venezolanos en el exterior para facilitar esos procesos de dolarización vamos a unos compromisos y al regreso vamos a ver qué consecuencias trae o qué ventajas o desventajas trae estos procesos de dolarización y qué soluciones se pudieran aplicar para corregir este proceso de dolarización ya volvemos de dolarización de dolarización de dolarización decíamos que en nuestro medio se posibilita el proceso de dolarización porque existe un alto poder adquisitivo de los venezolanos en el exterior ya que tienen enormes cantidades de dólares depositados o invertidos en el exterior y también porque entran divisas ilegales o producidas en forma ilegal a través del tráfico de drogas etcétera etcétera hay personas que han tratado de visualizar ventajas en este proceso de dolarización diciendo por ejemplo que a través de esos procesos de dolarización se incrementa la oferta de divisas en el mercado libre ya que simplemente al adquirirse bienes y servicios en dólares o valorados en dólares pues eso hace que los compradores traigan divisas del exterior y los ofrezcan en el mercado libre y que por lo tanto ello tienda a hacer que el tipo de cambio baje esto no es del todo cierto simplemente porque si bien es cierto que hay un aumento de oferta de divisas pues también hay una demanda automática de esas divisas que mantiene en cierto modo pues el mercado en equilibrio muchas de esas transacciones simplemente se realizan emitiendo cheques contra cuentas bancarias en bancos del exterior que simplemente son depositados en otros bancos del exterior y que por lo tanto pues ni siquiera se reflejan a través de salidas o entradas de capital en nuestro medio y en segundo término también es cierto que en caso de que estas transacciones se realicen en bolívares es decir se establezca por ejemplo que el precio de un inmueble es de un millón de dólares y eso multiplicado al tipo de cambio de treinta y tantos millones de bolívares y esa transacción se realice pagándose esos treinta y tantos millones de bolívares es muy probable que el vendedor en esa transacción al recibir esos bolívares acuda al mercado libre para convertirlos por divisas y colocarlos en el exterior lo cual entonces puede más bien estimular la demanda y deteriorar el tipo de cambio dentro de ese mercado ¿Qué soluciones puede haber a este proceso de dolarización? Bueno existen proposiciones como por ejemplo es prohíba que se realicen transacciones en dólares o prohíba que se fijen precios en divisas cosa que es prácticamente eso no tiene ningún tipo de efecto o influencia simplemente porque yo puedo establecer el precio en dólares o lo puedo establecer en su contravalor en bolívares pero tomando en consideración el tipo de cambio existente en el mercado libre puede haber sin embargo una serie de acciones o medidas que pudieran estar orientadas a limitar este tipo de transacciones como por ejemplo son el establecimiento de multas o inclusive de penalización de cárcel en caso de que se descubra que alguna de las transacciones son realizadas o establecidas en dólares pero de nuevo esto tiene un efecto completamente marginal otra de las cosas pudiera ser el control por ejemplo de préstamos hipotecarios que superen determinados montos si eso lo que pretende o lo que se pretende es restringir los digamos las transacciones de inmuebles dolarizados pues entonces se dice por encima de determinado nivel los préstamos hipotecarios que se realicen o están prohibidos o están penalizados con multas o están penalizados con determinadas acciones que tiende a limitar ese tipo de crédito orientándose de esta forma a restringir el crédito para poder realizar ese tipo de transacción otras pueden ser por ejemplo incrementar los impuestos que se aplican a esas transacciones si un inmueble por ejemplo fue vendido hace tres años en cinco millones de bolívares y tres años más tarde se vende en veinte o en veinticinco millones de bolívares es muy probablemente porque ese inmueble está dolarizado y entonces esa ganancia que obtiene el vendedor se fecha con un impuesto exorbitantemente alto para precisamente desestimular a ese vendedor a realizar esa operación existen sin embargo mecanismos a través de los cuales o subterfugios a través de los cuales se pueden evadir este tipo de impuestos este tipo de penalidades y por lo tanto es difícil por ese mecanismo puramente coercitivo solucionar este problema de la dolarización el problema de la dolarización la única forma de realmente enfrentarlo en una forma eficiente tiene que ser a través de la implantación de medidas económicas racionales que a través de lo que es el mismo proceso económico tienda a limitarse las transacciones que eventualmente se pudieran realizar en estos procesos de dolarización por ejemplo a través de la sinceración de unas tasas de interés reales positivas lógicas unas tasas de interés relativamente altas o ligeramente superiores a la presión inflacionaria que hagan pues que el costo del financiamiento sea elevado y que ello limite al especulador que va a demandar créditos en el mercado a obtener bolívares o dólares para realizar la transacción y de esa forma pues se limite la capacidad de compra de ese comprador potencial igualmente es necesario implantar unas políticas donde se oriente a la corrección del déficit fiscal se oriente a la corrección de los desequilibrios en el mercado monetario y financiero se oriente a corregir los desequilibrios del sector externo dentro de una economía orientándose de esta forma a restringir la capacidad de compra especulativa o de acciones especulativas en el mercado que son precisamente las que dan pie a este proceso de dolarización en segundo término medidas que por ejemplo estimulen las exportaciones que generen una mayor cantidad de divisas y que con esa mayor cantidad de divisas se pueda importar más para evitar por ejemplo problemas de escasez que a su vez llevan a ese proceso de dolarización en general pues y con esto queremos concluir lo que realmente puede enfrentar en una forma realmente eficiente un proceso de dolarización es el establecimiento de una política económica integral coherente lógica con unos objetivos bien claros y determinados y la cual esté orientada precisamente a evitar en primer término quizás a corregir pero luego a evitar que vuelvan a aparecer desequilibrios en el sector externo en el sector fiscal en el sector monetario en el sector financiero y que esa normalización ese saneamiento y coherencia en la política económica sea precisamente lo que impida que aparezca o que digamos se estimule estos procesos de dolarización dentro de esta economía ese es el verdadero y único camino a través del cual se pueden evitar estos procesos de dolarización y no los procesos simplemente de soluciones por vía coercitiva las cuales tienen realmente unas posibilidades de éxito por demás limitadas reciban un cordial saludo y hasta la próxima y y y y y y y Gracias por ver el video.